La Virgen María La Virgen María Que a cuapa llegó Bendito aquel cedro Que fue el manantial De donde llegará La luz celestial De donde llegará La luz celestial Bendito el paraje Donde apareció La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Que a cuapa llegó Al verla extasiado Bernardo exclamó Señora que hermosa Y se arrodilló Señora que hermosa Y se arrodilló Bendito el paraje Donde apareció La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Que a cuapa llegó El manto sagrado Los rayos de luz Será la promesa De la Santa Cruz Será la promesa De la Santa Cruz Bendito el paraje Donde apareció La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Que a cuapa llegó Cuán bella Cuán bella Cuán bella Su piel Repite Bernardo Su devoto fiel Repite Bernardo Su devoto fiel Bendito el paraje Donde apareció La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Que a cuapa llegó La linda señora Al mundo pidió Amor y plegaria Hacia el cielo voló Amor y plegaria Hacia el cielo voló Bendito el paraje Donde apareció La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Que a cuapa llegó La Virgen María Tarde comienza a caer, tus hijos, madre, se van, se van. Pero, llevando en el corazón, dulces recuerdos de amor y paz. ¡Adiós, encanto del alma, Virgen María! ¡Adiós, tesoro del cielo, Madre bendita! Nos vamos hoy por hoy, pero vendremos a estar contigo aquí, otra vez y otra vez. Después de un día de intensa emoción, vibrante el alma quiere curar. Que a donde quiera le toque ir, Madre, tu trono de amor tendrá. ¡Adiós, encanto del alma, Virgen María! ¡Adiós, tesoro del cielo, Madre bendita! Nos vamos hoy por hoy, pero vendremos a estar contigo aquí, otra vez y otra vez. Horas felices pasaron aquí, en el paraje de tu visión. ¡Adiós, encanto del alma, Virgen María! 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 ¡Adiós! A Dios encanto del alma, Virgen María, a Dios tesoro del cielo, Madre bendita, nos vamos hoy por hoy, pero vendremos a estar contigo aquí otra vez y otra vez. Guapa, guapa, te suena por doquier, Nicaragua, vibra de amor y fe, a nuestra humilde patria, bajo la Virgen Santa, trayendo luz para entender los caminos del buen Jesús. Guapa, guapa, te suena por doquier, Nicaragua, vibra de amor y fe, a nuestra humilde patria, bajo la Virgen Santa, trayendo luz para entender los caminos del buen Jesús. El pueblo al saberlo lloró de emoción, jamás en su vida tal cosa pensó, Había un poeta soñado el honor, un sueño dorado no más, y la Virgen lo quiso escuchar, como madre que es toda bondad. Guapa, 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 que suena por doquier, Nicaragua, vibra de amor y fe, a nuestra humilde patria, bajo la Virgen Santa, trayendo luz para entender los caminos del buen Jesús. Oh madre del alma, ¿qué habremos de hacer? Para agradecerte tamaña merced, cuidar esta patria, la fe, defender, sufrir por la iglesia tal vez. Oh que suerte más dulce y feliz, en tus brazos, oh madre morir. Guapa, guapa, resuena por doquier, Nicaragua, vibra de amor y fe, a nuestra humilde patria, bajo la Virgen Santa, a nuestra humilde patria, bajo la Virgen Santa, trayendo luz para entender los caminos del buen Jesús. Guapa, guapa, resuena por doquier, Nicaragua, vibra de amor y fe, a nuestra humilde patria, bajo la Virgen Santa, trayendo luz para entender los caminos del buen Jesús. ¡Gracias! 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 De todas partes venimos a visitarte Señora Para rendirte las gracias Humildes y sin demora Y en busca de tus consuelos Por las tristezas de ahora Oh Virgencita de Guapa La niña guapa de Nicaragua Tú eres la reina y encanto del pueblo santo Que aquí se fragua Palomita mensajera Tú eres sincera con tu mensaje Juramos siempre atenderlo Y defenderlo de todo un traje Así a tiempo escuchabas Los rezos y los clamores Desde el cielo nos mirabas Entre penas y dolores Y tu corazón de madre Pensaba ya en los favores Oh Virgencita de Guapa La niña guapa de Nicaragua Tú eres la reina y encanto del pueblo santo Que aquí se fragua Palomita mensajera Tú eres sincera con tu mensaje Juramos siempre atenderlo Y defenderlo de todo un traje A ti siempre te gustaban Los cantos de la Purísima Pero llegó Dino López Con su invitación dulcísima Y tu corazón de madre Te trajo como vidísima Oh Virgencita de Guapa La niña guapa de Nicaragua Tú eres la reina y encanto del pueblo santo Que aquí se fragua Palomita mensajera Tú eres sincera con tu mensaje Juramos siempre atenderlo Y defenderlo de todo un traje En la región chontaleña Donde la gente sencilla Iluminaste tu imagen En una pobre capilla Y tu corazón de madre Produjo la maravilla Oh Virgencita de Guapa La niña guapa de Nicaragua Oh Virgencita de Guapa La niña guapa de Nicaragua Tú eres la reina y encanto del pueblo santo Que aquí se fragua Palomita mensajera Tú eres sincera con tu mensaje Juramos siempre atenderlo Y defenderlo de todo un traje Por cinco veces seguidas Por cinco veces seguidas Lindísima pareciste Y por medio de Bernardo Santos consejos nos diste Y tu corazón de Nicaragua Y tu corazón de madre En Nicaragua Tú eres la reina y encanto del pueblo santo Que aquí se fragua Palomita mensajera Tú eres sincera con tu mensaje Juramos siempre atenderlo Y defenderlo de todo un traje Dulces visiones de Guapa Dulces visiones de Guapa Tiernos mensajes de amor En ellos de Nicaragua Prendas de su salvación Prendas de su salvación Cuando la Virgencia asoma No es pura curiosidad Es que nos trae la norma Que nos hará triunfar Hijos, reza del Rosario Que tanto me gusta a mí Cuando después del trabajo El día toca su fin Dulces visiones de Guapa Tiernos mensajes de amor En ellos de Nicaragua Prendas de su salvación Cuando la Virgencia asoma Cuando la Virgencia asoma No es pura curiosidad Es que nos trae la norma Que nos hará triunfar Me gusta veros unidos Con los chiquitos también Formando un coro bendito Que recuerda a Nazaret Dulces visiones de Guapa Tiernos mensajes de amor En ellos de Nicaragua Prendas de su salvación Prendas de su salvación Cuando la Virgencia asoma No es pura curiosidad Es que nos trae la norma Que nos hará triunfar Y mientras los labios El pensamiento medita El pensamiento medita Como si los ojos vieran Los misterios en la Biblia Dulces visiones de Guapa Prendas de su salvación En ellos de Nicaragua En ellos de Nicaragua Prendas de su salvación Cuando la Virgencia asoma No es pura curiosidad Es que nos trae la norma Que nos hará triunfar Y así rezando el rosario Iréis labrando la paz Primero con los hermanos Después con la sociedad Dulces visiones de Guapa Tiernos mensajes de amor En ellos de Nicaragua En ellos de Nicaragua Prendas de su salvación Cuando la Virgencia asoma No es pura curiosidad Es que nos trae la norma Que nos hará triunfar El 8 de mayo Agua pa' bajo La Virgen María La Madre de Dios Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Bernardo al mirarla Pasmado quedó Y luego a la Virgen Así preguntó Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Señora, ¿quién eres? ¿De dónde venís? ¿Qué quieres que yo haga? Decídmelo a mí Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Me llamo María Y vengo del cielo Responde la Virgen Con voz de consuelo Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Grita Grita por el mundo Grita por el mundo Que has visto, María Reza del rosario De noche y de día Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Ave, ave María Ave, ave, ave María Es María la Virgen de Coapa Es María la Virgen de Coapa Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Y por eso los nicaragüenses Y por eso los nicaragüenses Te llamamos madre, te llamamos madre Te llamamos madre, madre de bondad Te llamamos madre, te llamamos madre Te llamamos madre, madre de bondad Es María la Virgen de Coapa Es María la Virgen de Coapa Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Nos mandaste a rezar el rosario Nos mandaste a rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Es María la Virgen de Coapa Es María la Virgen de Coapa Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Eres pura María sin mancha Eres pura María sin mancha Hoy te saludamos Hoy te saludamos Hoy te saludamos Hoy te saludamos y pedimos paz Es María la Virgen de Coapa Es María la Virgen de Coapa Es María la Virgen de Coapa Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Vino a Nicaragua a traer la paz Vino a Nicaragua, vino a Nicaragua Gloria a la reina de Guapa Consuelo de Nicaragua Que en el momento oportuno Se hizo presente en la pandemia Por eso queremos cantar esta copla Porque ya tenemos segura victoria Ya solo nos falta vivir santamente Como lo ha pedido la Santa Señora Gloria a la reina de Guapa Consuelo de Nicaragua Que en el momento oportuno Se hizo presente en la patria Quiere la señora que seamos nosotros Los que fabriquemos la paz con el prójimo Porque la violencia produce violencia Y la siembra de odio cosecha más odio Gloria a la reina de Guapa Consuelo de Nicaragua Que en el momento oportuno Se hizo presente en la patria Quiere que recemos el santo rosario Todos los días y por todo el año Y ella nos promete cortar la cabeza El dragón antiguo que se llama el diablo Gloria a la reina de Guapa Gloria a la reina de Guapa Gloria a la reina de Guapa Consuelo de Nicaragua Que en el momento oportuno Se hizo presente en la patria Quiere que juntamos con nuestros deberes Porque Dios lo manda y así nos conviene Y que no temamos sufrir algún tanto Porque esa es la prueba Que Dios establece Gloria a la reina de Guapa Consuelo de Nicaragua Que en el momento oportuno Se hizo presente en la patria Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo Alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Ya al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar ¿Quién es la más guapa? ¡La Virgen de Guapa! Siento gozo en mi corazón Yo siento paz Por tu papá vamos a ir a venerar Esta noche será una noche de andernación Y nosotros te cantamos madre de Dios Iglesia, levántate y camina Bando todos juntos con a tu vida Eres toda una reina, eres misionera Llevados a Jesús, creo que yo quisiera ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa Ella es la más hermosa, bienvenida y grosa Pues yo gritando, pues yo cantando ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa Que es la más hermosa, bienvenida y grosa Pues yo gritando, pues yo cantando ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa En la mañana todos podemos contentar Y con la brisa madre yo te puedo alabar Eso me alumbra y todos podemos ver En ese instante cuando yo siento tu poder Ruega por mí, la de que estás en el cielo Habla con Jesús, yo sé que tú puedes verlo Por Nicaragua, Nicaragua que es tu pueblo Y por este grupo, este grupo de mis saqueros ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa Que es la más hermosa, bienvenida y grosa Estilo gritando, pues yo cantando ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa Que es la más hermosa, bienvenida y grosa Estilo gritando, estilo cantando ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa Ella es la más hermosa, bienvenida y grosa Estilo gritando, pues yo cantando ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa ¿Quién es la más guapa? La Virgen de Guapa La Virgen de Guapa La Virgen lo manda y se abren los cielos Y empieza el desvile de Santa Visión Radiantes de Júbilo y en coros divinos Avanzan cantando los santos de Dios Bernardo contempla pasar a los mártires Que dieron su sangre en prueba de amor Radiantes de Júbilo y en coros divinos Avanzan cantando los santos de Dios Los hijos piadosos de Santo Domingo Su lindo rosario, su lindo rosario Su lindo rosario recita con fe Radiantes de Júbilo y en coros divinos Avanzan cantando los santos de Dios Los trailes menores del dulce Francisco 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 Los trailes menores de Júbilo y en coros divinos Avanzan cantando los santos de Dios Los trailes menores del dulce Francisco Con estos quisiera señora yo irme Bernardo a la reina le dice sin más Radiantes de Júbilo y en coros divinos Avanzan cantando los santos de Dios Radiantes de Júbilo y en coros divinos Avanzan cantando los santos de Dios Avanzan cantando los santos de Dios Preciosa chavalita que no sabe de engaños Quizás tiene siete años u ocho cuando más No hay duda que es la Virgen Se le parece en todo Voy a encontrar el modo Que vean los demás Oh que niña tan bonita Esta no es de por acá Debe ser la Virgencita Matatirujirula Esta niña si me gusta Qué dichosa su mamá Yo quisiera mi besito Matatirujirula Es ocho de septiembre Cuando nació María Por eso en este día Su aspecto era un clavel Mas era ya muy viva Y seria se mostraba Si bien su voz sonaba Más dulce que la miel Más dulce que la miel Oh que niña tan bonita Esta no es de por acá Debe ser la Virgencita Matatirujirula Esta niña si me gusta Qué dichosa su mamá Yo quisiera mi besito Matatirujirula Como si fuera grande La niña dio el mensaje Mientras lucía un traje Sencillo y celestial Mi hijo Mi hijo No es preciso Que cada cual Me vea Si quiere Creer Crea Si no Todo es igual Matatirujirula Oh que niña tan bonita Esta no es de por acá Debe ser la Virgencita Matatirujirula Esta niña si me gusta Qué dichosa su mamá Yo quisiera mi besito Matatirujirula Los templos materiales No son tan decisivos Dios quiere templos vivos Y ustedes templos son Dios busca que se amen Que sepan ayudarse Que quieran fabricarse La paz y el perdón Oh que niña tan bonita Esta no es de por acá Debe ser la Virgencita Matatirujirula Esta niña si me gusta Qué dichosa su mamá Yo quisiera mi besito Matatirujirula Apareció en Nicaragua En el pueblito de Coapa Una doncella muy guapa La madre de nuestro Señor ¿Quién es la niña más guapa? La Virgencita de Coapa Que entre sueños y relámpagos Dio su mensaje a Bernardo Que entre sueños y relámpagos Dio su mensaje a Bernardo Soy la madre de Jesús Vengo del cielo alegre Para estar con ustedes Aunque no me puedan ver Busquen agradarle a Dios Amense unos a otros No vayan a la violencia No vayan a la violencia Escuchen la palabra de Dios ¿Quién es la niña más guapa? La Virgencita de Coapa Que entre sueños y relámpagos dio su mensaje a Bernardo Que entre sueños y relámpagos dio su mensaje a Bernardo Recen el Santo Rosario, perdonen y hagan la paz Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Virgen María de Coapa, tú eres nuestra Madrecita Madre de todos nosotros, nosotros los pecadores ¿Quién es la niña más guapa? La Virgencita de Coapa Que entre sueños y relámpagos dio su mensaje a Bernardo Que entre sueños y relámpagos dio su mensaje a Bernardo Que entre sueños y relámpagos dio su mensaje a Bernardo Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores De todas las gracias y dones divinos Tu alma está llena, oh Madre de Cristo Cuál cándido nardo, cual cándido nardo De aroma sutil Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores Me inundo de gozo pensando que eres Realmente mi madre, mi madre celeste La herencia divina de Cristo mi Rey Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores Y Madre de todos los que somos malos Que a Coapa has venido buscando salvarnos A ver si este pueblo resuelve cambiar Santísima Virgen, vos sos mi madre Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores Muy claro lo vemos, tu amor es inmenso Quisieramos, Madre, que a Coapa has venido Quisieramos, Madre, pagarte con hechos Muriendo al pecado, viviendo de fe Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores El Santo Rosario, los pecadores El Santo Rosario rezado en familia Derrama en las almas la paz y la dicha Y en dulce consorcio nos hace vivir Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores Santísima Virgen, vos sos mi madre Santísima Virgen, vos sos mi madre La Madre de todos nosotros, los pecadores Santísima Virgen, vos sos mi madre